¿Qué pasa con mi tía Doris? ¿Qué pasa con mi tía Doris? Dejen sus likes y díganme, tía Doris, siga adelante, no desmaye. Pues, Sherlita, saluda usted también, madre. Hoy venimos a visitar a otro caso aquí y ahorita vamos a ir nosotros, así que siguen mirando, dejen su gran like porque así es como podemos seguir adelante con tía Doris. Bueno, aquí vamos a abrir otro nuevo caso. ¿Qué pasa con mi tía Doris? Ay, Dios mío. Ya se le acaba la gasolina a mi mamá. Bueno, aquí estamos en el hogar de nuestra... Ay, Dios, papito, pues. Nosotros, fíjese que llegó su hijita a visitarme. Dice ella, aquí vive tía Doris, me dice, yo me quedé sorprendida que hay una de mis sobrinas tan grande, más grande que yo, dije, yo me fui a visitar hoy. Sí, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos unas familias muy lindas que nos ven a lo lejos y ellos son los que nos ayudan. Está bien. Primeramente es Dios, papito, porque Dios es el que toca los corazones. Sí, muy bien. Y de Él depende la vida, la salud. Y de él depende de... Yo le digo al Señor en mi mente, va. Señor, con que me dé salud es más que suficiente. Sí, bueno. Y mis alimentos, que es lo primero, porque sin alimentos también no podemos caminar, no podemos tener energías. Sí, pues. Y por eso yo dije, voy a ir a visitar ahí, que me diga una bendición de una señora, una suscriptora linda, un angelito de Dios que siempre nos ha apoyado y no nos ha dejado. Y yo dije, tengo esta bendición en mis manos, pues voy a ir allá con esta familia. ¿Usted qué es de ella? ¿Ya? ¿Ella qué es de usted? La mujer, de mi hija. Ah, su hija. Ella la mantiene. Sí, tiene que siempre quedar con su propio tío. Sí, pues. ¿Le dejo las palabras a usted, mamita? Sí, ella solo, únicamente, pues, que yo fui allá con mi tía Doris y le pidió una mi ayuda, o sea, que mi papá estaba mal. Y luego que yo no tuve marido, falleció mi marido y que es una deuda de cama también. Y mi papá que está malo de su pie, que le quería, para el 26, le iban a quitar su dedo. Pero por ese momento que me avisaron que ella estaba, sí, entonces yo llegué con mi tía y le pedí una mi ayuda, pues, yo quisiera que me ayudara un poco, porque yo no tengo, soy, no tengo recursos, no tengo gastos con mi niño. Y ahorita me lograron allá que dos días, tres días tengo de estar allá vendiendo pollo. Me llamaron, pues, que me vine. Y aquí estoy presente, yo quisiera que me apoyaran, pues, en estos momentos, así como estoy. Y mi papá, no sé, ¿verdad? Que ustedes conocen sus situaciones, como estoy, y todo lo quiero. Que me ayuden, que yo soy una pobre, una madre sufrida, que mis hijos casi no me ayudan. Y aquí estoy, adelante con mi papá. Y si yo quisiera que ustedes me dieran esta ayuda, y a mi papá también. Y a un día Dios de arriba de ustedes, van a recibir sus recompensas. Y si Dios quiere que nos salgan estas ayuditas, pues, eso es lo único momento que yo les pido, porque ya no tengo más de chile. Mamita no llore, es una suscriptora muy linda, que ella me dijo que compartiera con usted y con doña Coito. Y aquí le vengo a entregar, miren, lo que son 300 quetzales que ella mandó. Y aquí está mamita. Aquí también. Dos y tres. Ella se llama doña Shirley Jones. Agradezcanle a ella, mamita. Yo le agradezco bastante a ella, que ella me ayudó, que Dios les da vida y el saludo de ellos. San, que no de mí, van a recibir que de arriba. Gracias por lo que me dieron, pues, y aquí. Yo le doy las gracias, que tal vez algún día me siguen ayudando, apoyando y a mi papito. Entonces, aquí estoy presente. No sé si va a poder hablar mi papá. Agradezca papito. A doña Shirley, a la señor, diga usted, que me mandó ese dinerito. A mi señor, yo estoy aquí. Y mi vida ya no aguanto trabajar. Quería que me tengas favores y llame con algo. Mira, bueno, mi casita y siempre, pero mi vida como está. Yo quería alguna alimentación para recuperar mi vida. No tengo cómo comprar. Es el que establecía yo que me ayudara en algo. Bueno, aquí estuvimos con doña Nieves, doña Blancanieves. Sí, sí. Ay, Blancanieves. El pirulay se me mete en las canillas. Bueno, pueden ver aquí en su hogar de... ¿Cómo se llama, no? Él llama con Antonio Morosco. ¿Se acuerdan con Antonio Solís? No, no. Ahí está. Ah, bueno. Mi papito, ahí tiene su depeño. Él quiere mostrar su identificación. Sí, está identificado el hombre. Como es de la tercera edad, pues él. Ahí está. Ahí está. Ya mero de este día. Puro joven. Puro joven. Puro joven. Bueno, aquí es el hogar de ellos. Como pueden ver, los escritores. Ellos están agradecidos con esta ayuda que mandó la señora Sherlyn Fones. La saludamos, mamita, y que el señor le siga ayudando más, en que le dé más vida, salud, porque es una mujer bondadosa, que ayuda a las personas que lo necesitamos. Y ella, usted llegó ese día, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos presentes, abriendo casos más nuevos para cada uno de ustedes. Si ustedes desean ayudar aquí a un, ¿cómo se llama? Marco Antonio. Ah, Marco Antonio se llama él. Sí. Él está malo. Nieves. Él está malo de su piecito, ¿verdad? ¿Puedo mover su? Muestran. ¿Qué le echaste ahí? No pueden ver, ese es su pie. Una hoja de alberga, tostado. ¿Y es que dijo usted que le iban a quitar su dedo? Sí, que le iban a quitar su dedo. Dice, no sé si el dedo, el pie, no sé qué lo quieren quitar, pero él no quiere. No, pues. No hay que piso. Sí. 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 Miren que una vez llevamos a una persona así con el doctor Rosales. Y su pie. Pobrecito, sí, pues su piecito está malo, está hinchado. Sí, ya sé que dicen ellos que le van a quitar el pie, ya sé que ya esperen que tiene. Ahí tiene las recetas, las elecciones, pero solo como dos se puso y las pastillas, pero como ya no hay pie. Yo no lo le di a bañar, mamá, bien bañadito. Él todos los días y quitarle su ropita. Como pueden ver, los escritores aquí, él está malito de su piecito. Le agradecemos aquí a Doña Blanca que ella llegó allá con nosotros a decir que su papá estaba muy malo. Y aquí estamos presentes, como le dijimos a ella que íbamos a venir. Pero no íbamos a venir con las manos vacías, sino que íbamos a venir. Dios siempre le da a uno, mamita. ¿Sabe qué dije yo? No ha de faltar un ángel de Dios que me mande y yo luego con dinero voy a llegar. O con uno de sus víveres. Pero sin nada yo no venía. Y le agradecemos a ella. Puedo ir por el sol. Bueno, como pueden ver. ¿Ustedes piensan en llevarlo con el doctor? No, no trabajo. No, mi amor lindo, cuando, cuando, si nos mandaran, porque de ellos, de ustedes, suscriptores, depende. Si nos mandan para llevarlo a él con el doctor, pues con todo gusto nosotros lo llevamos. Pero si no, pues ya ve que todo recarro, mamita. Porque con Milka Exhales no hacemos nada. No, no. No hacemos nada. Pero pueden ver, ahí está su piecito de él, ya que está muy, muy, muy mal su piecito. Muy malo. Sí, pues. Y puede ser lo que lo desespera a usted, verdad. Gracias. Bueno, así fue como estuvimos aquí con usted, mamita. Que Dios me la bendiga y siga trabajando usted, porque ya ve que depende, todo depende de nuestro Dios. Vamos a orar, oye. Está bien. Oremos. Soberano Dios y Padre, que estás en los cielos, aquí en todo lugar, papito lindo. Gracias, Padre, por la vida que nos regalas. Gracias por la vida de los seguidores, Padre, los suscriptores, de doña Shirley Jones, por este dinero que nos envió, Padre. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial, por esa mujer hermosa que tú la tienes en medio de nosotros, para poder darle al necesitado, Señor. Gracias por la vida de Leonardo, también, Padre, que ya envió otra ayuda, pues no he hablado con el Padre. Pero yo sé que es también para la misma causa, Padre Celestial. Bendigas a estas personas que nos están apoyando, que nos están dando, Señor, porque tú sabes, Señor, que aquí en Guatemala hay mucha necesidad, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestra hermana Shirley Jones, que ella ha mandado para esta gran mujer, Padre bendito. Esperamos que tú estés con ella, con su familia, y que la sigas bendiciendo de una manera especial. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis amores lindos. Aquí pueden ver este caso, ustedes pueden enviar el dinero. Y mi número de teléfono es 5011-0741. Que Diosito me los bendiga. Gracias.